La licenciada Elizabeth Tatiana Reyes Ramos acusó a la aseguradora Qualitas de no querer pagarle 10 pólizas de seguro que contrató desde el 2011 para una flotilla de motocicletas que utilizaba en su negocio. Aseguró que tomará las medidas necesarias para que den respuesta a su petición y también para que le brinden trato amable ya que afirmó en varias ocasiones le han negado el acceso al lugar. La afectada declaró que varios clientes también se encuentran en la misma situación, por lo cual reportó el caso a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Porque yo sí pagué mi póliza. Y no es como que dijeras el siniestro sucedió ayer y ella es una persona impaciente. Desde el 2011 tengo una moto en el corralón. Creo que es una falta de respeto como cliente que me traten así. ¿Tú dices que hay otras personas también en esa misma? Sí, porque me comentaron en la conducción y de hecho algunos han pasado y han dicho lo mismo, que cohetas no pagan. Y yo sé que no soy la primera persona que también viene a bloquear sus oficinas. ¿Esto para ti está representando alguna pérdida económica? Bastante. Sobre todo lo veo desde el momento en que contraté la póliza y ya no tiene una reciprocidad. Sobre todo que también cuando he tenido los siniestros yo he tenido que contratar un abogado personal porque Cualitas no me defiende. Y tú sabes que cuando yo tengo personal, yo tengo que defender a mi personal aunque ellos hayan sido responsables, pero uno tiene que asesorarse jurídicamente. Entonces por donde le vea son pagos triples. Elizabeth Reyes afirmó que el suceso le ha representado grandes pérdidas económicas cuando alguna de sus motocicletas sufre un siniestro. Aunque el seguro contratado cuente con cobertura amplia y ella esté al corriente con la aseguradora. Informó para MBM Televisión Patricia Aguilar.